Hoy, esta canción, vuela hasta el cielo, todos quieren que la escuche. Familia y amigos, tu comparsa y el tambor, siempre te recuerda con mucha emoción. Sé que llegará nuestra cultura al sitio al que corresponde. Lo que has pregonado, todos lo habrán que aplicar, amor por la vida y el candombe. Toca cantar, bailar, cantón, te alegrarás la vida. Por África está contigo, guerrero que no se olvida. Toca cantar, bailar, cantón, como tú lo querías. Siempre lo fue pregonando, Efraín, nadie te olvida. Toca cantar, bailar, cantón, te alegrarás la vida. Por África está contigo, guerrero que no se olvida. Toca cantar, bailar, cantón, como tú lo querías. Siempre lo fue pregonando, Efraín, nadie te olvida. Toca cantar, bailar, cantón, te alegrarás la vida. Por África está contigo, guerrero que no se olvida. Toca cantar, bailar, cantón, te alegrarás la vida. Siempre lo fue pregonando, Efraín, nadie te olvida. Toca cantar, bailar, cantón, te alegrarás la vida. Por África está contigo, guerrero que no se olvida. Toca cantar, bailar, cantón, como tú lo querías. Siempre lo fue pregonando, Efraín, nadie te olvida. Amor por la vida y el candombe. Sábado 9 de diciembre a partir de la hora 20 se realizarán las llamadas Efraín González. Participarán Afrocan, Febrero Negro, Candombe Reencuentro, Explosión Morena, Kimbundú, Lonjas del Barona y Mandela. Inicio del desfile hora 20 desde Batalla de Sarandí y Cerrito hasta Salaberri. Desde ahí hasta instrucciones del año 13. Luego a Batalla de Sarandí, culminando en la casa del Bocha González, en el barrio El Puentecito. Al culminar las llamadas, habrá un espectáculo en vivo con la presencia de Llamarada Banda, Sueños de Candombe, Santiago, Andrés y Darío, Clave y Madera. Cerrando con un show completo de Eduardo Daluz, quien presentará en vivo una canción inédita en reconocimiento al aporte de Efraín a la cultura afro-uruguaya en nuestro país y durazno. Te esperamos, es un evento abierto, gratuito y para toda la familia. Sábado hora 20 en el barrio El Puentecito, llamadas Efraín González, culminando con un show de Eduardo Daluz, en vivo.